Muy buenos días tengan todos. Hoy es 11 de agosto 2024. Espero que este mensaje le llegue a muchas personas. Escuchen bien el extracto de mi mensaje. No soy político, no soy religioso, soy un ciudadano más. Sí creo en Dios. No creo en organizaciones que lo que buscan es dinero. Todo el mundo quiere un bien común por sus comunidades, pero no hay voluntad de bregar por las causas. Las causas son las que llevan al deterioro familiar, porque no escuchan las personas. Hacen megas prisiones para encarcelar a los jóvenes que cometen delitos. Pero sin embargo, no hay una mente y una voluntad donde quieran sacarlos adelante realmente. Mira qué ironía. No consiguen un empleo para comprarse unos tenis, pero si van y se roban los tenis en una tienda, les meten un año en cárcel. Un preso le cuesta al Estado 50 mil dólares en un año. Si ese dinero se usara con la mente que hay que tener y bregar con las causas de los jóvenes, atender estos lugares, miren cómo está esta cancha. ¿A dónde está el empleado que le toca limpiar esta cancha? Aquí se supone que haya limpieza para que los jóvenes se motiven, para que tengan deporte. Pero ¿dónde está aquí el personal que se supone que esté hoy pendiente a que las cosas funcionen? No. Pero si un joven, como no puede jugar, va y comete un delito, aparecen cinco patrullas, aparecen 20 perros, aparecen prisiones de más para encarcelarlos. Pero las causas no se atienden. Que este mensaje llegue a los políticos, a los religiosos, que les gusta estar sentados en los altares, pero no bregan con las causas. Son unos hipócritas. Hay que ir a las causas, a la raíz del problema. Cuídense, esto es Empezando. Dios me los bendiga.